Amigos, la verdad me siento muy contento el día de hoy, hoy miércoles 7 de junio Estoy recibiendo como siempre a grandes personalidades acá en el estudio Y pues no podía faltar a alguien del Salvador el día de hoy como lo es Mi querido amigo Francisco Valladar, el más conocido como Fecinio Y ahorita vamos a platicar por qué Francisco, bienvenido Gracias, mucho gusto Qué gusto tenerte aquí, ya teníamos pendiente esta entrevista Yo creo que vamos a poder hacer un poquito para acá esto Porque aquí tenemos exhibición de producto que vamos a platicar de qué se trata todo esto Pues bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación Aquí estamos para platicar con el público de tus actividades Francisco Valladares es un personaje del deporte salvadoreño Y pues por ahí vamos a empezar Francisco ¿Verdad? Porque yo sé que todos los salvadoreños te conocen ¿Verdad? Tienes mucha afición Pero para la gente que por primera vez nos va a ver aquí Pues que conozcan quién es Francisco Qué es la historia que ya guardas Bueno, gracias por la invitación a tu programa Pues como estábamos hablando, tú dices Sí, fui futbolista profesional Jugué por 16 años en El Salvador Empecé a jugar Ya me pagaban por jugar a la edad de 15 años Qué bueno Ajá, tengo Por decirlo así, una pequeña trayectoria en lo que es el fútbol Me conoce mucha gente tanto aquí y allá Y aquí tenemos pues el quesino En El Salvador me dicen queso Pero en la época que estaba Ronaldinho Ya se fueron a quesino Ya se fueron a quesino Porque hacía goles parecidos, tiro libre y todo Y hoy todos por quesinos A veces no me conocen por mi nombre Mi nombre es Francisco Valladares No, si yo no sabía tu nombre Realmente, de verdad Somos amigos en Facebook desde hace mucho tiempo Pero cada vez que nos hemos visto en reuniones Luego dice, ahí viene quesino ¿Verdad? Es más popular Es más popular de El Salvador acá ¿Verdad? Lógico, tanto lo que es el deporte y la música Nos hace populares entre las gentes Sí, correcto ¿Verdad? Y pues, imagínate 10 años de carrera profesional 16 ¿Cuál fue tu primer equipo? ¿Con qué equipo debutas? Pues, debuté en un equipo de niños A los 10, 8, 10 años En el juventud infantiles Era un equipo de una fábrica que se llama Kimbeleclar Luego, a los 15 años Debuté en un equipo de tercera división Liga B De los Urdes Colón Que se llamaba Agua Fría A los 16 años Ya jugaba en un equipo de segunda división Liga de Ascenso Que era UDC de sitio del niño Donde yo metí Yo nací en Antiguo Cuscatlán Pero desde los 6 años Me crié allí en sitio del niño Y pude jugar en el equipo ahí De Liga de Ascenso Luego jugué en Arsense Ciudad Arce También en Liga de Ascenso Peleamos una final para subir Y no subimos Pero de allí me llevaron a Cojutepec A Liga Mayor Adentro Cojutepec Adentro Cojutepec Allí jugué en Liga Mayor Luego después jugué En otro equipo que se llama Santa Rosa Allí por Ciudad Arce Conmigo fue San Luis San Luis Talpa Luego terminé ya en el 2005 Fue mi último ya torneo En Liga de Ascenso Con Arsense nuevamente ¿En algún momento Estuviste cerca de ser seleccionado? No En la época que yo estuve Estaba difícil Había muy buenos jugadores Era la época de Mauricio Cianfuegos Raúl Díaz Arce Zapata Codejas Giovanni Piguero Oscar Camovatre Jugadores ya de renombre Y de edad un poco mayor Más experimentado La verdad no La ilusión de uno es Llegar a Liga Mayor Y cuando estás en Liga Mayor Pues llegar a jugar Pero ya cuando llegué a Liga Mayor Entonces yo también estaba estudiando Yo me gradué de Ingeniero Industrial En El Salvador Entonces ya decidí mejor Y ya había llegado a Liga Mayor Que era mi sueño Seguí jugando en segunda Siempre me pagaban Pero terminé mi carrera En Ingeniero Industrial Bueno muy inteligente de tu parte ¿Verdad? Porque lamentablemente muchas veces Tanto el artista como el deportista Logra sus sueños En realizar lo que ha querido ser siempre Pero después de que pasa el tiempo Porque a todos se nos pasa el tiempo De lo popular ¿Qué hacemos? No sabemos hacer nada más que Cantar o jugar ¿Verdad? Entonces cuando uno está preparado En otras áreas Es donde a uno ya le va mejor Yo creo que fue la mejor decisión que tuviste Sí creo que tal vez porque También yo me crié desde los 6 años Con mis abuelos Entonces ellos Prácticamente a ellos no les gustaba el fútbol Decían que en la época de nosotros Que eso era para vagos Siempre dicen Siempre Entonces Ahí no vas a ganar nada Pero gracias a Dios al fútbol Yo empecé desde los 15 años a ganar Pues sí Yo me gradué de la universidad Becado Y no llegabas con los abuelitos Y les decían Miren Eso Miren los billetes Te voy a contar una historia Ya cuando ellos me veían Que yo salía en entrevistas en televisión Salía juego en televisión Salías en el periódico En el periódico Entrevistas en la radio Ya después hasta mi abuelo Iba con mis tíos a verme jugar Mis tíos sí me apoyaban Tengo dos tíos Más uno como que era mi papá Después de mi abuelo Para mí mis abuelos Mis padres Y también Si te sentían olor a cigarro Al mejor Olvídate Eso era terrible Y todos mis tíos tomaban Pero me acostumbré A que desde la edad de 8 años Ellos me enseñaron a manejar Entonces ellos tomaban Y yo les manejaba Y luego llegué a jugar Y a grande Y así con mis amigos Ellos tomaban Y yo comiendo Y manejaba Mejor Gracias a Dios Yo no tomo No fumo No drogas Que bueno No pues eso es un ejemplo De deporte Definitivamente Mira y hablando de eso Pues siempre nos hemos visto Con Francisco ¿Verdad? Pero Has tenido algunos reconocimientos Acá de tu gente ¿Ha sido motivo De que te reconozcan En tu carrera? Sí Hace como Tres años Antes de la pandemia Me dieron de Premio Juliano También Jaime Mejía Nos dio un reconocimiento También con el nombre Saludos Jaime Y cuando fui a Yo hago eventos Para ayudar a niños En El Salvador Una vez pasada Fui a regalar Uniformes A 170 niños A una escuelita de fútbol Del Puerto de la Libertad Es que mira Con lo que Con lo que me has dicho ¿Verdad? Yo no platiqué con él Antes de la entrevista Porque quería que él Platicara Es mejor Si no a mí Se me va la onda Y ya no digo nada ¿Verdad? O pienso que ya lo dije Pero con lo que haces Pues ya inmediatamente Yo capto Si tú tuviste una infancia Muy buena En cierta forma Pues te fue bien Porque desde Con el nacido Lograste tu sueño Entonces yo pienso Que ese corazón Que tú tienes También ahora Está devolviendo Lo que tú recibiste Porque ahora Quieres ver tú Y ahora es más difícil Porque mira La generación De ahorita De estos tiempos Está durísima Está durísima ¿Verdad? Ya son otras Las costumbres ¿Verdad? Entonces Debe ser más difícil Para ti Dar ese ejemplo Porque como ya Están acostumbrados A otras cosas Ya no fácilmente Le puedes decir A la gente Ey, no tomen Ey, no fumen Porque ahora Ya lo hacen costumbre Sí, eso sí ¿Cómo ves eso? ¿O estoy mal? No, es verdad Incluso cuando yo jugué Estaba rodeado De amigos Que No sé Lo voy a decir al aire Porque es la verdad Y todos lo conocemos Sí Que drogas Que tomar Y todo Y yo podía estar En medio de ellos Y me decía Y no, ya lo hiciste No, y me decía Mi abuelo Y quedan entre la miel Algo se le pega Pero gracias a Dios Yo tenía los pies En la tierra Y la educación De ellos De mis abuelas Que ellos Una mirada te hacían Y ya uno Sí, es que depende De los fundamentos Que le den a uno Eso es muy cierto Yo también Puedo presumir De que vengo De buen hogar Porque también Mis padres Pero muy estrictos Aunque mi papá decía Tienes que conocer el mundo Más que te metiste En ser artista Tienes que conocer De todo Pero tener cuidado Con lo que hagas Correcto Así me decía mi abuelo Igual a mí me dejaban salir Y todo Pero siempre Me daban Y me jalaban Las cuerdas O sea te doy libertad Pero ahí estoy viendo Ya Igual cuando yo me gradué Le damos la bienvenida A Wendy Vamos a transmitir también Para Charanga TV Wendy Claro que sí Vamos a dejar Que coloque ahí Nuestra otra cámara ¿Verdad? Pues la verdad Muy interesante Y fíjate que así personas Como tú Me encanta Que vengan a platicar Conmigo Porque siempre dejamos Un ejemplo A la gente que nos ve Y mucha gente Está de acuerdo Vamos a ampliar Aquí la imagen Para ver si Si alguien te saluda Porque estoy seguro O era el otro ¿Verdad? Gracias por la oportunidad Y como te digo No, al contrario Yo le estoy devolviendo Un poco Al fútbol Lo que él me dio Por medio de los niños Por medio de los niños Que Ver la cara de alegría De los niños Cuando le estás entregando Un uniforme nuevo Que tal vez los papás No tienen la oportunidad De comprárselo La vez pasada Llevé también Como 30 pares de zapatos Que con mis amigos Les digo Hey necesito que me ayuden Zapatos para niños Ya sea de media vida O nuevos ¿Cuánto cuesta Un par de zapatos En una huelga? 15, 20 dólares Que a veces Gastamos más En otras cosas Pero pues los regulares Porque a veces Uno lleva a regalar algo Y dicen Queremos de marca Ay no De marca Ni para uno Compra Pero hubiera la alegría Hasta me hicieron llorar Conocí el puerto Porque eran ocho niveles De escuelitas de fútbol Y hice un evento Aquí con mis amigos Yo tengo un grupo Quedémonos ahí Vamos a quedarnos En el tema Pero ahora Porque ya oyeron Él lleva ayuda A los niños En El Salvador Les lleva uniformes Como estos Pues mira y viste Como que me queda a mí Que soy Tengo tamaño de niño ¿Verdad? Y mira dice Tiene la Usa La bandera Estados Unidos Y aquí en el pecho El corazón El Salvador Y la bandera En El Salvador Pero no se ve lo azul Porque está en el fondo azul Y aquí mi logo Que es Quesinos Ford En algún lugar del mundo Si me da el éxito Que mi lema Ok Bueno Bien Esta clase de uniformes Es lo que Quesidio Lleva a El Salvador O de repente A algunos otros lugares Está también La visera Yo así le llamo Visera Es lo que se llama Es igual ¿Verdad? Miren que única Ok Bueno Aquí veo yo Otra camiseta De otro material Esto es ¿Cómo le llaman? Es como Deporte Sport Sport ¿Cómo le llaman esto? Nylon No Tiene otro nombre Es como algodón Algo así Pero es como para usar Para jugar Para jugar Ah para jugar Esta es como Como para de vestir Porque la tela Esta es puro algodón Sí Muy bonita la playera La verdad Muy bonita Y ahora estamos transmitiendo También para Charanga TV Su propia versión De todos modos Yo comparto esto Con el canal de Charanga TV Bueno Aquí ya Ya se me iba a venir El nombre del material Este es algodón Algo muy bonito Este es poliéster Creo Poliéster Pero sí Poliéster Este es para jugar Sí Esta cuando yo fui a El Salvador Allá me tengo un amigo Que él me hizo mi logo Y me hizo mi propia marca Ok Perfecto Bueno ¿Cómo es que tú Reúnes el dinero Que vas a invertir En todo este material Para ir a regalar A El Salvador? Yo sé que pones De tu bolsa Posiblemente De tu bolsa Pones el boleto Pagan las valigas Porque abrazos Correcto Pago extra Hasta el maletín Si no llevan la mano Le cobran A las aerolíneas Pero tú ¿Cómo haces Para poder reunir Un poco más Y llevarlo A estos niños Que necesitan? Pues yo tengo Un grupo de amigos Que se llama Que siño sus amigos Ok Que eso me encargo De cuando Hacemos eventos Por lo menos este Lo hice Por Quienesiólogo De la selección Es mi amigo Que tengo 25 años De conocerlo Él me dijo Mira necesito Que me ayudes Para la escuelita Que no tenemos Uniformes Que el alcalde Nos ayuda Ok Y le dije Déjame Voy a ver que hago Hablé con mis amigos Entonces yo hago Pregundo a mis amigos Y hacemos Cuatro equipos Y el requisito Es que cada jugador Mínimo la colaboración Son 20 dólares Por jugador El que quiera Dar más Dar más También hay personas Que me regalan Cosas para rifar La rifamos Claro Pasamos una caja Ahí alrededor De la cancha Y no importa Que te den una caja De vino No importa Pero yo lo tomo La vendo O la rifo Y ya sacamos dinero Pues si Eso es lo importante Entonces así es como Sacamos el dinero Y yo cuando llego A entregar las cosas Yo no digo De parte de que Sino Sino que digo Yo soy el portador El que muevo y todo Pero detrás de mi Hay otra gente Que son los que me ayudan Yo no me llevo el crédito Ni voy a saludar Con sombrero ajeno Mira y siempre he dicho yo Que para hacer algo Tiene que haber un líder Tiene que haber la cabeza De alguien Que va a pensar Que se va a hacer Y los demás ayuden ¿Verdad? Eso siempre es así Pero es normal Pues que alguien Esté a la cabeza Pensando que se va a hacer Cómo se va a hacer Y eso es lo que Tú realmente haces Por esto te dije Que esperábamos Porque quería platicar Porque yo sé Que mucha gente Que me ve Se interesa En averiguar Qué organizaciones ayudan Qué clase de ayuda dan Para ofrecerse Porque me gustaba Me interesó tal proyecto Cómo localizamos a la persona Pues ahí está el nombre Escríbanle Yo no tengo Organización Simplemente Se llama Grupo de amigos Que signo a sus amigos Y también Recojo pelotas O zapatos Y ya los llevo A regalar a los niños Son niños Que a veces Los padres No tienen Cómo regalar Y decías Tú que aunque sea De segunda mano Los mandas a lavar Que estén en buen estado Yo los limpio Si no tienen cinta Les pongo cinta Pero por lo general Mis amigos Me dan zapatos nuevos Sí pues O que tal vez Una o dos veces Los han usado Porque es raro Que un niño Deje zapatos Bueno Sí No y tengo amigos Que tienen pie de niño No No Mira a mí Ajá Y también Aparte de eso De ayudar Por lo menos hoy Voy para El Salvador Para el mes El siguiente El mes que viene Porque hay un evento Porque hay un evento Se va a jugar Hay un grupo Que se llama La seleta De veteranos El Salvador Rusa Ok Y vamos a jugar Contra los veteranos Del FAS Y Que alegre Hay eventos Y casi Procuro ir Cuando hay eventos Por lo menos Hace día Fui a dejarle Hice un evento Yo Para hacer la entrega De los uniformes A los niños Que alegre Que alegre Cuando va a ser eso Va a ser el 2 de julio Y va a ser Este El Salvador Veteranos Selecta del Salvador Rusa De veteranos Contra los veteranos Del FAS Y va a ser Este aniversario De una escuelita De fútbol Eso en que departamento En Chachuapa Bueno Yo no lo conozco Por Santana Santana Ok Pero va a ser en Chachuapa Si se llama Más cerca de Guatemala O más cerca de la capital Del Salvador Cerca de Guatemala Y casi la frontera Casi la frontera Y está un programa Que se llama Fútbol 5 Que lo dirige El profesor Rubén Guevara Fue entrenador De FAS Águila Y de Selección Hoy él está trabajando Con ese programa De niños Desde 5 años Hasta 16 17 años Entonces Cada vez que podemos Se le lleva implementos Y todo Va a ser aniversario De ese De ese programa Entonces se ha hecho Ese juego Y le vamos a llevar Implementos Van de San Francisco También amigos Que le llevan Que bueno Pues fíjate Francisco Que me estoy dando cuenta Y lo comparto Con ustedes amigos Que los que han estado En el deporte Ya cuando se han retirado Pues siguen Siguen Practicando ¿Verdad? Siguen practicando Hacen sus chamuscas Dicen los chupines Sus partiditos Pero siempre hay quienes Ascenso Que es con el que estamos haciendo Hacen un evento Vienen las bendiciones Le dijeran los chupines Le dijeran las bendiciones Ahí como que tenías Ahí como que tenías el pies Las costumbres De la niñez Porque de eso se trata Que nuestra niñez Tocaste buen tema A jóvenes Lleguen sanos Y no Y tocaste buen tema A la niñez Yo tengo amigos De que estudiamos Juntos en la universidad Y a veces no teníamos Ni para comer Si yo digamos Tú eres mi amigo Si íbamos Si vendían tortas mexicanas Si yo no tenía Y él tenía Comprábamos una Y la mitad la compartíamos En especial a mi amigo Mario Itamar Escobar Que ahora trabaja En la asamblea Diputado Y hoy que fui a El Salvador Nos volvimos a reunir Y nos estuvimos recordando De eso Que si él tenía Yo tenía Si yo tenía él Comprábamos una torta Y la compartíamos La mitad cada uno Y ahora que se juntaron ¿Qué compraron? Uy, ¿quién lo comió? Gracias a Dios Y digo La mitad Vamos y la mitad Para mí De todo No, pues qué bonito No, es que De eso se trata La vida Uno no nace Con todo A la disposición Y en cierta forma Cuando se tiene También los padres Le enseñan a uno Que no debe trabajar Por lo que no quiere Correcto, correcto Le enseñan a trabajar Aunque La vida es sacrificio Exacto Y se siente más bonito Gastar un dinero Creo que a ti te ha sudado Y te ha costado Eso es cierto Eso es cierto Y se tiene más cuidado Porque dice No, pues cómo me costó Ganar el dinero Me sudó Y voy a gastarlo ya Solo en una cosita No, eso es la enseñanza De la vida ¿Verdad? Bueno Francisco, platiquemos Entonces ahora Que ya nuestros amigos Están enterados Todo lo que hace este hombre Y sigue haciendo Pues viene un evento Para la próxima semana ¿Verdad? Correcto 18 días Lastimosamente Cae ahí el padre Pero ya lo tenía Este A veces No te da más tiempo Para hacer las cosas Porque no sabemos En la situación Que está de delicada La persona Si va a alcanzar A llegar Y ya no va a ser ayuda Sino que para otra cosa Lamentablemente Estamos hablando De una persona Que en este momento Se encuentra enferma Y el evento Que él va a hacer Es para recaudar fondos Para ayudarlo ¿Verdad? Ya sea su medicina O lo que necesite O lamentablemente A veces Ya no alcanza Eso es cierto A mí ya me pasó Una vez con un familiar Sí Mandamos para el hospital Y ya sirvió para Sí Lastimosamente Hacer la vida Pero la El deseo de ayudar Existe ¿Verdad? La posibilidad De hacerlo Existe Y es para lo cual También pues Francisco está aquí hoy Para hacer un llamado A sus amigos Aunque no lleguen A la reunión Que manden su donativo Si es que tienen La voluntad ¿Verdad? Yo creo que Tengo amigos Que digamos De fútbol y todo Que ellos No van Pero me dicen Gran no voy a poder ir Pero hoy te mando Por ser Veinte, cincuenta dólares Cien dólares Nada menos Hoy estoy hablando Con mi amigo Raúl Lemón Aguilar Que él vive en Houston Y él siempre que hago eventos Me dice Ey, te voy a mandar tanto Ya hoy ya me dijo Que me va a mandar Cincuenta dólares Qué bueno Siempre así Amigos que se Me dice Ey, no voy a poder ir Pero ahí te mando Mi colaboración Gracias a Dios La gente confía Porque tratamos De ser todo transparente Se saca cuentas Se le manda A decir Total Esto es lo que yo decía Si en caso Él va a hacer Una carne asada O una venta De hot dog Lo que sea Si no pueden llegar Pues le mandan El donativo ¿Verdad? Él ya en su página Va a poder dar información Yo aquí no lo doy Tanto, tan así El número de teléfono O algo ¿Verdad? Sino que el que esté Interesado Pues le escribe Aquí en la entrevista Va a quedar su nombre ¿Verdad? A donde le puedan escribir Entonces ¿Cómo va a estar La actividad Francisco? Sí, la tenemos Programada Para este 18 18 Que es Día del Padre Como te decía Mucha gente va a reuniones Y todo Pero Como te digo No hay tiempo para más No se sabe Lastimosamente Este amigo Es para Guillermo Navarro Es jugador de AD De Roble De Selección Nacional Y pues Le dio un derrame Y ahorita está en el hospital Está delicado Entonces Nos reunimos Con mi amigo Luis Asensio Y dijimos Dámolo Supuestamente Lo íbamos a hacer Este fin de semana Que viene Pero sentimos Que estaba muy corto Ya lo dejamos Para el 18 Va a ser en Wilsett Park Allá en North Hollywood Va a ser de las 3 De la tarde en adelante Tenemos programado También unos juegos De unos niños Tengo un amigo Que tiene una escuelita De fútbol De niños Va a llevar El equipo Y van a jugar Ellos antes de nosotros Luego los niños Van a entrar De la mano Con nosotros Va a ser El futbolista De profesionales De ADED Amigos De O sea Van a tener Un encuentro Encuentro futbolístico Posiblemente sea Uno o dos Encuentros futbolísticos Y allí Cada jugador Ya sabe que La colaboración Son 20 dólares Mínimo Por jugador El que quiera El que quiera Dar más Da más También hay personas Que me regalan Cosas para rifar Lo van a hacer Ahí mismo Dentro de la cancha Y también se hace Una cara Para pasar alrededor De la gente que está Que quiera colaborar Y al final Ya al final Se saca La cantidad De este equipo Tanto De las rifas Tanto De la caja Tanto Solo total Y allí Todo transparente Va a haber venta De comida O agua O sodas No Comida No Hay gente que llegue Allí hay siempre Siempre ventas Pero Por la cancha No lo permite Ah bueno No porque Pero hay ventas Pero hay ventas Allí todo Igual también Eso lo vamos a tener Nosotros A regalarle a la gente Ah bueno Y eso es bueno Porque va a ser En un campo A mí me había invitado Ya pero pues Yo voy a estar En pleno show Esa primera semana Entonces Me tengo que guardar Después del show Del sábado Me tengo que guardar Todo el día Para estar listo En la noche Yo lo entiendo Sí Se quema energía Así pasa A veces Igual Bueno yo me he retirado De varios eventos Pero trato de colaborar En lo que puedo Claro Pero a veces Uno quiere ir Y ya tienes Otro compromiso Pero primero Dios Les va a ir bien En vista de que pues Ya has hecho esto antes Sí Tienes gente que te apoye Pues no está por demás Decirlo Y que otra gente Se agregue ¿Verdad? Porque la ayuda Por más que sea Nunca es suficiente ¿Verdad? Si hay más saludos Hay que saludar Estaba diciendo Mi amigo Luis Asensio Que quiere mandar Un comentario Pero que no puede Un mensaje No sé Pues qué pasará Qué raro Ajá Bueno quizás No lo tengo De contacto Pero sí Quizás tú no lo dejas No lo tienes Yo lo tengo Y sí lo agregué Pero ahí me pone Que ya las personas Que lo están viendo También Hay como cuatro Del Salvador Que lo están conectando Saludos hasta El Salvador Pero si ahorita Te puso algo aquí Que lo ponga ahí Ajá Ok Luis Puedes ponerlo aquí En el comentario Ya vi que está conectado Y ahí que lo ponga Ajá No hay problema ¿Verdad? Pues yo pienso Que les va a ir bien Y pues es una obra De calidad realmente La que se está haciendo Pues La voluntad ahí está Ahí está Y la intención De querer colaborar Fíjate que la vez pasada Antes de la pandemia Un amigo también Tenía cáncer Lastimosamente Ya murió Pero le logramos Hacer el evento Antes de que él muriera Y él pudo estar En el evento Todos saludándolo Y todo Y a él En una tarde Hicimos cuatro juegos Para la rifa Lo que la gente dio Se le recogieron Cinco mil quinientos dólares En una tarde Se me une plata Ahí va el cariño De la gente ¿Verdad? Dice No pues Porque qué puede hacer uno Cuando un ser querido Y yo digo ser querido No solo por la familia Los amigos Son los queridos También Más gente conocida Porque todos los domingos O sábado Están en el mismo carro Claro Esas personas Se vuelven Se vuelven Esqueridos para uno Si dejas de ir Uno o dos Finas de semana ¿Qué te habías hecho? ¿Estás bien? ¿Qué te habías pasado? Ya no te he visto Son las personas Que lo rodean a uno Entonces uno No puede hacer milagros ¿Verdad? Se enfermó Uno se preocupa Aunque digan que no Uno se preocupa Entonces ¿En qué puedo ayudar? Aunque sea Dinero Para que vean En qué le va a servir Porque uno no puede hacer más ¿Verdad? De granito en granito Exacto Se puede construir mucho Y ya después Queda la satisfacción Ni modo A todos Nos va a pasar Que ya no vamos a estar un día Pero queda la satisfacción Decir Bueno Fui amigo O fui conocido Y pude ayudar En algo Y luego las bendiciones Vienen de arriba Sí Eso es cierto Eso es cierto Francisco Yo lo he experimentado Yo también Muy claro Dios bendice Cuando uno es buena persona ¿Verdad? Aunque uno también está a la defensiva Porque no te puedes dejar De decir Eso también Lo te iba a decir Porque uno se da cuenta Igual Yo soy claro Y transparente Y cuando algo no me gusta Yo lo digo Yo me he retirado De muchos grupos Porque gente Que hace eventos Ocupa La enfermedad De alguien O esto Para hacer Para ellos Para ellos Para ellos Meterse dinerito A la bolsa Yo me he dado cuenta De muchas cosas Y por eso Yo me retiré Y yo trato de hacer Que si algo voy a hacer Yo en vez de quitar Yo pongo Cuando yo fui a El Salvador A dejar los uniformes Yo pagué mi vuelo Yo pagué Y yo sé de persona Que del mismo dinero Yo sacan Por todo eso Entonces ¿Dónde está la ayuda? Bueno dirán Me presto para hacerlo Pero me tengo que cobrar Y no es así ¿Verdad? No es así Bueno Luis Un saludo Aquí estamos Ya vimos que está conectado Y tú eres uno de los Que está conmigo Organizando esto ¿Nos puede llamar por teléfono? ¿Vive aquí o en El Salvador? Sí, aquí vive ¿Qué número de teléfono Tenemos en la oficina Güem? Sí Se conectó Otro amigo De El Salvador ¿O pueden llamar o no? Sí Porque tenemos Número de teléfono Aquí en el estudio Y de verdad Es que yo nunca lo doy Pero es que No podemos conectarlo A una bocina Por eso es que No lo da ¿Lo puede llamar a él? Y lo ponemos En cerca de internet Luis llámame Y aquí Para que salga la llamada En el video Pues sí vamos a experimentar Porque ahora tenemos Otro sistema Dios mío Yo me confundo Y ya no sé Ni para dónde ven Tenemos Cuántas cámaras Imagínate ¿Verdad? Las cámaras Y viendo el teléfono Y viendo el teléfono Es que la tecnología Nos vuelve locos ¿Verdad? Pero bueno Me imagino que algo quedará Es que es el de los Que está organizando Conmigo Ah bueno Él jugó con Con el muchacho este Que está enfermo Entonces Luis Si puede llamar A Francisco Llámelo Y aquí sacamos la llamada A ver si le puedo llamar Yo Sí pues Si lo ponemos En el tabús Todos modos Ahí tenemos A nuestra ingeniera Que está controlando Que si nos salimos Va a hacer culpa Y así ya no Y así ya no nos evitamos Mándamelo por message Por aquí Y lo leemos Aprovechando que él está ahí Hablando con su amigo Mañana Tengo entrevista A las 11 de la mañana Juntos Por favor Un rato Un rato Pero estaba viendo el programa Perfecto Le mandé a él Le mandé a él Una Este Ahí lo va a aceptar Claro que sí Pero te tuvimos aquí Ya en vivo Ya ves Sí no Pues Excelente programa Este Yo se trata Latinos Hay que ayudar A latinos Y pues Así es Voltea el teléfono Para que salga En la pantalla Del programa O sea Voltea Para que Ahí Verde la manera De que salga En el En el teléfono Sí A ver A ver Quédese ahí Luis Ahí Miren amigos Aquí está Luis En una videollamada Vea ya Que está saliendo En mi teléfono Luis Asensio Uno de los organizadores Del evento También Y ex futbolista Profesional Juven Adel Sonsunate Y es calidad De persona Y amigo Tiene un gran corazón Muchísimas gracias Luis Ya lo saqué en la tele Ya dice famoso ¿Ok? Y vamos a tener También La La hija Que nos va Nos va a acompañar El señor Alcalde De Armenia Desde El Salvador Va a venir Desde El Salvador Ok Entonces acerquémoslo Otra vez ahí Para que Sí Se me había olvidado A ver Repita Repita Por favor O sea Vamos a tener La dicha De tener Al alcalde El señor Wilfredo Figueroa Ex compañero De también De Guillermo Navarro Al que le estamos Haciendo el evento Va a venir Exclusivamente Desde El Salvador A acompañarlos aquí Para estar siempre Con nosotros Y todos los Ex jugadores Que estamos aquí En Los Ángeles Vamos a estar ahí Juntos Y los amigos Que tenemos También alrededor Vamos a estar todos Juntos ahí Para colaborar Qué bueno Lástima Yo me lo voy a pedir Sí Yo lo invité Pero tiene un evento De dos días Y lastimosamente No va a ir Pero le digo Que este es uno De tantos eventos Que nosotros Vamos a estar haciendo La verdad es que sí Cuando tengamos otro evento Pues usted es uno De los principales Muchísimas gracias Claro que sí Trataré la manera De estar ahí Con ustedes Muchas gracias Luis Muy amable Igualmente Cuídense Y excelente programa Aquí lo estamos viendo Nos podemos dar Ya que no veniste Nos puedes mandar El cafecito con pan Lo puedes ordenar Ahí abajo Y nos lo traes Bendiciones Bendiciones Gracias Igual Estamos Bueno pues miren Todo lo que se hace Con la tecnología Pues Francisco Pues estamos llegando Al final del programa Pues me da mucho gusto Que se hagan Esta clase De eventos Yo tengo mucha gente Que nos ve Y precisamente Les gusta Por esto El espacio Porque pues aquí No vengo a hablar Yo cosas Que no debo Ni meterme en chismes Ni en problemas Por favor Estar retirado Sino que vengo A hacer un programa De servicio A la comunidad De información De los artistas De los eventos Porque mi labor Como que es Que nos unamos más Y lo platiqué En el programa anterior Estuviste Entonces nuestra labor Es unir a nuestra gente Porque estamos en un país Que no es el nuestro Entonces es difícil Cuando se jara Como dice Francisco De un lado Cada quien por su lado Cada quien lleva agua Para su molino Decían ¿Verdad? O como el azadón Como el azadón Solo para adentro Entonces eso no mucho funciona ¿Verdad? Pero la mayoría De gente hace eso Pero cuando nos unimos Cuando yo tengo la dicha Francisco De tener amigos De todos lados Yo también Yo también Y qué bonito ¿Verdad? Peruanos, mexicanos, colombianos Qué bonito Si yo cuando voy a actuar En algún lugar No puedo hacerme la de artista Porque el artista llega Lo esconden a uno Eso me hacían antes a mí En los shows Para que no me vea nadie Me tienen el camerino Quería tomar algo Me tomamos un coñac Para aflojar Y ya salí está la música Y vámonos A hacer el show Me sacaban del escenario Y al hotel A dormir O a mi casa Es la vida Del artista Yo ya rompí con eso Del futbolista A lo contrario Sí Yo ya rompí con eso Yo llevo a donde Me voy a presentar Y me voy a sentar Con la gente Y estoy parada Con la gente Y fotos ¿Verdad? Lo único que a veces peleo Que me dan muchos besos Y me manchan las camisas Y ya dije Ya no usen Pinturas de labios Que me manchan mi ropa ¿Verdad? Pero bueno El cariño que me tiene la gente Yo lo agradezco Entonces Suérenos que Comparto Y mira Francisco Siempre más de alguien Me dice Gustavito Queremos hablar con usted Y tal cosa Y les digo Escríbanme Porque ahorita No se me va a quedar nada Mi prima del Salvador También lo está viendo Saludos Saludos Mira y siguen Siguen llegando No pues te voy a invitar Más seguido Y se pasa audiencia El día de hoy Vamos a romper el ritmo Vamos a romper el ritmo Y pues a mí me gustaría Ir alguna vez al Salvador A acompañarlos A un evento Cuando haya uno Yo te aviso con tiempo Y así agarramos el boleto Y así agarramos el boleto A buen precio Pero pues con las reglas Que yo mismo he puesto No traigo a mucha gente Al estudio ¿Verdad? Por cuestión de sanidad Sí Todo el mundo debería venir La porra Entonces Para la próxima Voy a hacer la entrevista En un parque No tengo un salón En otro nivel Hay un saloncito Que siempre agarro Cuando hay más personas Ahí podemos hacerlo Y vamos En alguna actividad Que hagamos Te voy a invitar también Ok gracias Y también Tengo un amigo Que la novia de él Es profesora Y hay un niño De padres salvadoreños Que tiene cáncer Madre santa Y él me pidió Que hagamos un evento Pero tenía ya este Le dije Después Creo que dentro de un mes Mes y medio Más o menos Y pues hay que ir A programarlo Yo te aviso también Está bien Aquí estamos para servirles Y cuidándoles siempre a Dios Tengamos fe ¿Verdad? Porque hay mucha gente enferma Que necesita ayuda Y a veces no toda la gente Tiene amigos Que los puedan ayudar Esa es otra cosa Y no puedes cubrir todo No se puede ¿Verdad? Pero también les recuerdo Que este país Tiene muchos programas De ayuda En salud De salud No dejen de investigar Yo sé que no cubren todo Pero pues algo pueden cubrir Y se pueden dar una mano ¿Verdad? Y eso lo hemos vivido todos Hasta yo pasé una temporada En que Tengo que pedir ayuda A un programa especial De salud Sí Donde porque Aquí la medicina es cara Todo Todos los servicios médicos Ahora todo está carísimo Sí Pues sí Ni modo Así nos toca Pero que veíamos norte Sí No pero ya Ahora es mundial Francisco es mundial Ahora Ahora ya uno va con dólares A su país Y sale más caro allá Que aquí No roba No en serio Yo aquí fui a El Salvador Cosa que veía Carísima Yo me fui a comprar unos tenis Que supuestamente no llevé En uno de los viajes Y me dice Me ha dejado Miren por qué no comprar Unos zapatos Porque había muchas escaleras En la casa Y yo andaba de arriba Para abajo Con los tacones Yo uso tacones Ay no De los Yo sé Sí Y de madera Esos son los tradicionales Sí Bueno El asunto es que me voy a comprar Un par de tenis Que aquí me hubieran costado Unos 15 dólares Pagué 75 dólares Dios mío Dije Cuando vengo aquí Unos 5 dólares Imagínate Pero ni modo Ahora ya no compro nada allá Porque está más caro Está más caro ¿Verdad? Dice voy a comprar algo Que esté hecho en el país Eso Artesanal Me fui a buscar un suéter Hecho en Guatemala No había Me tuve que comprar uno Hecho en Europa Y me salió carísimo Pero no tenía suéter Y estaba haciendo frío La verdad Allá en Shell Yo como no se prepara Y al tiene que agarrar Lo que cae Sí No llevaba suéter En serio Dije ¿Cómo no metí un suéter? Bueno es que También allá ando De arriba para abajo Y estaba haciendo calor Y me tocó No Yo tengo frío Vamos a comprar un suéter Y dije Algo Algo Que hagan aquí Que está en elango No Me llevaron a un centro comercial No Pero ya Solo Grandes plazas comerciales Me llevaron Wow Lindo El mall De Shell Como que está aquí Como que estoy aquí Y un suéter ¿Verdad? Y digo ¿Qué? ¿Cuánto cuesta esto? Madre Y por vergüenza Porque me dijo Mi sobrino Tío Que tú traes dinero Sí Pero no lo voy a estar Todo en un suéter Le dije Vamos a buscar otro No hay Me llevó ese puesto Pero bueno Así pasa Son aventuras Que nos pasan Y que enseñan Porque a la próxima Ya está de la vida Hay que llevar el suéter El pants Calcetines Calcetines De allí Mejor que sobre Y no que falte Exacto Pues amigos Ha sido un gran placer Platicar con Francisco Que siño El famoso Que siño Del Salvador De veras Que qué honor Haberlo tenido El único No hay otro No hay otro Y una persona Muy agradable Muy amigable Así Y ahorita Los va a invitar Al café Así es Pan ¿Verdad? Yo no sé Pero los vamos a ir A tomar Pan Mira Y el clima ¿Cómo se puso? ¿Verdad? Tan loco el clima Estamos con frío Supuestamente ya tendría Que estar el calor No pues no hay modo Ni el sol quiere salir ¿Tienes sueño? No El sol No salió el sol En los ángeles Ya tenemos varios días Ya da miedo Da miedo Y por eso que De repente Estornudando Con la garganta Y así Ya no sabe Qué ropa ponerse Pues si No hay que ponerte Bueno Francisco Gracias Muchas gracias Dios te bendiga En todo lo que haces Todo va a salir bien Y a ustedes amigos Si alguien que está interesado En colaborar En el evento Que platicó Francisco O en las obras Que él hace Para El Salvador Comuníquense con él Yo lo voy a etiquetar En la entrevista Y van a poder Platicar con él Directamente De repente Tienen otras ideas Otras formas De poder colaborar Con él Que serán Bien recibidos Sus comentarios Y su ayuda Ya no hay más Nombres ahí Para finalizar Rigoberto Antonio Dice Saludos amigos Dice Rigoberto Pues nomás Darles las gracias Y estamos abiertos A las personas Que nos quieran unir Que nos quieran colaborar Bienvenidos Aquí no hay reglas De que tú no Que no Para nosotros Todo el que llegue Bienvenido Entre más gente Más colaboración Más ayuda Mejor Y gracias Por la oportunidad De dirigirme A la gente Y pues Para que nos ayuden Y nos echen la mano En estos eventos Que no son para mí Sino para tratar De ayudar Y hacerle más Un poco más suave El dolor a la gente Pues Dios te bendiga En verdad Muchísimas gracias A todos Estuvimos en Charanga TV Saludos a Charanga TV Claro que sí Y con el ¿Cómo se llama El nuevo producto? El chilín Yo no sé Por qué ese nombre Me preguntaba Y le hice yo así Es que es el chilito De Charanga Sí por eso Se quemó su rato Yo tengo la muestra En mi casa ¿Para qué nos dijo Que saludáramos A Charanga? Yo el saludo Todo se parece A su dueño Dice El chilito Así fue Así fue el nombre Lo mismo le comenté Yo cuando lo vi Mi querida Nos apaga las cámaras Por favor Hidro vamos a seguir Habla doctor Se saca All right Bye Está pronto No, no, no.